Coches contra máquina Ya por ahí atrás va un coche Y la máquina se activa Uy, pasó, pero el de atrás va muy lento Cuidado, que puede ser Que choque, sobrevivirá, se salvará Uy, eso debió de haber dolido Ahí va el siguiente, pasa No me digas que va a haber más coches Que pasan, no me lo puedo creer, ese Uy, ese le dio muy feo, ese de atrás ¿Por qué se desvía?